Son 180 en total, músicos encima del escenario, más tres, los tres cantantes, el maestro patrón que juega con 25. La verdad que lo que él hace, que es hacer concertar todo esto, es algo muy serio y algo muy importante. Agradecemos enormemente lo que están haciendo ustedes aquí, que nos van a ayudar a eso, que en el corazón de mucha gente siempre se tienen esfuerzos que están haciendo la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Días, la Secretaría de Cultura, todos con un esfuerzo por llevar a cabo esto. ¿Por qué se lleva a cabo este bien? Gracias.